¡Suscríbete al canal! Una multitud de jóvenes se congregó bajo una lluvia tenaz en la plaza Farduz, en la que, hace seis años, los iraquíes derrumbaron la estatua del exdictador junto a soldados estadounidenses. Porque ocuparon Irak y robaron su riqueza. Con esta manifestación mandamos el mensaje de que si no dejan el país, vía la política, lo harán por la fuerza. Los manifestantes prendieron fuego una marioneta de George W. Bush de un lado y Saddam Hussein del otro y pisotearon una reproducción gigante de la bandera estadounidense.